Muy buenos días amigos televidente, estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid, CreaciónTV.icono presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China, acupuntura, bioenergética y mocibustión para la medicina natural, siguiendo con el programa de medicina, hoy es viernes, 10 del mes 10, 2014, año del caballo, hoy viernes hemos recibido más de 2.500 mensajes, gracias a ustedes que hacen posible de que este programa se siga transmitiendo todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, seguimos con el programa señores, una persona envió un mensaje diciendo que el curso, que cuando comience el curso de acupuntura, el curso de acupuntura ya las inscripciones están abiertas, pueden enviar un mensaje a través de nuestro whatsapp, nuestro driver, 34609-173549, nuestro correo electrónico, acupuntura.cv, arroba gmail.com, asmtc, arroba hotmail.es, nuestro sky, CreaciónTV.icono, míralo ahí, el canal local de Madrid, míralo ahí, bien, una persona pues, dice que podemos ver nosotros, ellos son varias personas, que pueden ver ellos en mi canal, bueno, en nuestro canal sobre la acupuntura, ustedes van a ver los temas más científicos, más importantes, los 14 meridianos que más se utilizan en acupuntura, los 14 meridianos, con su nombre, sus enfermedades y la profundidad que se coloca en la aguja o imán, o veneno, serpiente, escorpión y apitocina, electro, láser, masaje con la cuchara, masaje de ventoza, masaje de fuego, masaje de huevos, masaje de frutas, encontrarán recetas para beneficiar a los órganos, a la víscera, al sistema nervioso, al sistema inmunitario, etcétera, etcétera. Pueden entrar en mi página www.acupunturaseberino.blogpost.com.es Ustedes entran ahí y verán vídeos y los temas más importantes de medicina tradicional china que dejó el maestro Jin San. Van a aprender el diagnóstico a través de la lengua, la salud de la lengua, a través de la forma de los dientes, de la boca, del color de la piel, el pulsoología, el diagnóstico a través de la interrogación, a través de palpalo.iu y mu. Ustedes van a encontrar en mi canal y en mi página los temas más científicos, más importantes, esos temas científicos que dejó el maestro Jin San en el año 1969, en República Dominicana, Capital Santo Domingo. Bien, siguiendo con el programa, aquí dice una persona de Honduras, le mandamos un saludo a la gente de Honduras que sigue en nuestro canal en Youtube, acupuntura.seberino. Bien, el mensaje dice así, maestro Severino, seguimos tu programa todos los días, de lunes a viernes, no lo vemos sábado y domingo porque trabajo en el restaurante de mi suegra, somos de Honduras. Después de saludarle, permíteme preguntarle si tienen punto para hipoacusia, ya que uno de mi familia está sufriendo de hipoacusia y a la vez le pregunto por la mamá de mi esposa que viene siendo mi suegra, que tiene migraña. Si tiene punto, por favor, délo a conocer a través de este medio. Bien, nosotros vamos a recomendar el Sian Si, Sian Si, el punto 43 de vejiga, 36 de tómago, Zusan Li, y vale migraña. Esos mismos puntos, pero de postre, como un punto colaborador, le vamos a recomendar el punto 4, eh, punto 4 de intestino grueso, GQ, o JQ, y el 36 de tómago que está aquí abajo de las rodillas, a 4 dedos, y a una pulgada fuera del hueso. Permíteme informarle que CreaciónTV.icono ha lanzado el gran concurso del año. Si ustedes desean participar, pueden entrar en nuestra página www.acupunturaseverino.blogspot.com.es, o pueden enviar un mensaje a través de nuestro correo electrónico, acupuntura.sever.gmail.com, asmtc.hotmail.es, nuestro skycreationtv.icono, nuestro whatsapp, nuestro viver, 34, 609, 17, 35, 49. Envíen su mensaje ya. Si quieren participar, aquellas personas que tienen un canal de acupuntura en YouTube, pues tienen que tener más videos, más contenido, mejores luces, mejores sonidos, mejores fondos musicales, mejores imágenes, mejores vestuarios, mejor maquillaje. Y usted ya puede participar. CreaciónTV.icono le entregará un sobre con 5.000 euros y un billete a la República Dominicana, Punta Cana, Hotel 5 Estrellas, con todo lo gasto pagado. Envíen su mensaje ya. Las inscripciones ya están abiertas. Para aquellos que no tienen canal en YouTube de acupuntura, también pueden participar. ¿De qué forma? Tener más de 18 años. Y los canales que van a participar tienen que ser en lengua española. Si usted no tiene un canal, usted puede entrar a YouTube y buscar un canal que tenga más contenido, más videos, más contenido que acupuntura.severino. Mejores luces, mejores sonidos, mejores fondos musicales, mejores vestuarios, mejores maquillaje, etcétera, etcétera. Vale, si usted tiene esas condiciones, más o menos, usted puede inscribirse aunque no tenga canal. Usted tiene que encontrar un canal en español, en lengua española, para participar. Que tenga más videos, más contenido que acupuntura.severino. y usted ganará un viaje a República Dominicana, Punta Cana, Hotel Cinco Etrellas, con todo lo gasto pagado y un sobre con 5.000 euros, para que usted disfrute de unas buenas vacaciones. Señora, hacen una pequeña pausa, no se muevan. En tres minutos regresamos. Hasta ahora.